¿Cuántas categorías las contaron? Hemos andado pues taloneándole, buscándole, nunca rindiéndole, entonces ya nos ha tocado en otras ocasiones estar nominados, hemos ganado también, pero ahorita ya teníamos un tiempo que no hacíamos presencia y el estar de nueva cuenta aquí nominados, pues ya con eso nos sentimos ganadores y pues es señal de que hemos hecho las cosas bien, porque pues una cosa es llegar y otra mantenerte y pues aquí están los resultados de todo el trabajo que hemos hecho. ¿Cómo se ven ustedes en los Latin Grammy desafortunadamente? De repente muchos artistas ya han alzado la voz, obviamente en contra porque hay géneros en donde no son vistos, ¿qué opinan ustedes al respecto? La verdad sí, a veces que como en todo, y pues todos tenemos nuestro sentir, a veces que no se hace justicia algunas cosas, pero al final de cuentas a lo mejor en el momento que cada quien llega las cosas se acomodan, sí hay a veces pues ciertos favoritismos, ciertas conveniencias o no sé, pero al final de cuentas la justicia llega y quien debe estar ahí de una manera u otra va a llegar, entonces no le ponemos mucha atención porque tenemos la fe que ahí vamos a estar un día a ver con el favor de Dios, entonces todo bien que las cosas lleguen adelante y pues nomás hay que seguirle echando ganas. ¿Y esta canción qué suena? Y si se quiere ir, también la sacó Luis Ángel el Flaco casi al mismo tiempo que ustedes, bueno un poquito más, ¿qué piensan al respecto? Porque de alguna forma su canción ya llevaba millones de visitas y de repente por ahí llegan y la sacan también, ¿no? No, pues la verdad suele suceder mucho esto, ¿no? Aquí más en el regional mexicano, este, y no pasa nada, o sea todo viene a sumar, al final de cuentas la gente es la que manda, la gente es la que dice con cuál versión se queda, este, ella es la que al final dice, no pues me gusta más la de confulano, me gusta más la de mangano, por ahí había una colaboración también con mi compa Flaco, este, pero todo bien, o sea, mientras sea para sumar, a nosotros nos ha servido mucho lo que él ha hecho porque él tiene su público, un público que a lo mejor no conocía o no escuchaba la música de Hijo de Barrón y a través de él ya también se sumó acá al proyecto Hijo de Barrón, entonces viéndolo de la forma positiva a lo mejor muchos pueden pensar que hubo controversia, que se molestaron, no, la verdad no, no, no pasa nada, este, cada quien tiene su público, cada quien tiene su estilo, entonces al final de cuentas a él le funcionó, a nosotros también y este, y la gente se va a quedar con la versión que más les guste. ¿Usted cree que habrá algún momento o la posibilidad de que haya una colaboración, que cantaran los dos al mismo tiempo? Ya le hicimos, ya le hicimos, de hecho ya está ahí por ahí en todas las plataformas y si se quiere ir Hijo de Barrón y Luz Ángel el Flaco. No, pero esta rola para ver quién gana. Sí, va. Gracias. Ya está, gracias. 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 Bárbara, Bárbara, hijos de Barrón. Bárbara.